Música Al sonar las doce de la noche Las calaveras salen a pasear Muy contentas se suben a su coche En bicicleta y también a pañar Si no nos dan, allá en el cielo se las verán Para ver que el ambiente la marca tiene dos Si no nos dan renta, se dan la puerta ¿Verdad un paquete de cosilletas? Ya se van a para ver Gracias Pásenle Pasen, pasen cachillo Pasen, pasen, pasen Pasen Ustedes no van a ser Ustedes no han venido Es casi la primera vez No, es que la otra Y la otra y la otra Estamos haciendo trampa aquí Esa niña ya vino ¿Qué niña? Yo también Yo no he venido Sí, es cierto Ella ya lo dice No, no, no Pero hoy sí Con esta niña Ustedes no cantaron Nos cantaron Por un hijo Ustedes no cantaron Nos cantaron Vamos a cantar Una, dos, tres, tres A ver, ¿cómo es? Bueno ¿Un traigüe? Sí ¿No son líos? Ah, sí A ver, qué me da Tiene de su vida alta Queremos pan Si no nos dan Allá en el cielo Se la verán La calavera tiene un diente el amor tiene dos, y no nos da lo que en dos se la verán con Dios. La bolsa viene bien vacía. La bolsa viene bien vacía. La bolsa viene vacía. La bolsa viene vacía.